Oh señorita, señorita, de mi filia, de mi filia Que me bam bam bam, que me bam 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 Señorita, señorita, yo nací, que me bam 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 Que me bam 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 Baby, bam, 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 give me bam, bam, bam So where my body goes, goes So where my body goes, goes Oh, señorita, señorita, semifilia, semifilia Give me bam, 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 give me bam, bam, bam Señorita, señorita, wanna see ya